¡Suscríbete al canal! Es una guitarra construida con mahogany en su cuerpo, hay que recalcar que el cuerpo es una sola pieza. Tenemos clavellín en el diapasón con 24 trastes, un sistema de micrófonos de dos handbackers, un single coil, cinco posiciones de micrófono, tono, volumen, el flay rose. Tenemos colorado aquí en el mango y es una guitarra para guitarristas exigentes que les gusta la velocidad.